De compras en Zona Comercial Trambía. Consigue tu tarjeta Club Trambía en tres subestobles, zonatrambía.com Estamos en Pastelería La Princesa, en calle La Concepción número 1, en calle La Carrera. Si tienes la tarjeta del Club Trambía, por compras superiores a 30 euros, te hacemos un regalo. Gracias por ver el video.